El amor es más fuerte que el abrazón Y nuevamente cantando el amor ¡Muñequita, mi flor rocisa! ¡Ya es parte de tu corazón! ¡Muñequita, mi flor rocisa! ¡Muñequita, mi amor! Mil años pasará, seguiré amándote a ti Mil años pasará, jamás, jamás te dejaré Eres tu único amor, la razón de mi vivir Eres tu único amor, la razón de mi vivir ¡Eso! 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 ¡Muñequita, mi flor rocisa! ¡Baila, baila! ¡Gosa conmigo, mi amor! Y todos gozando, yo-ho-ho, yo-ho-ho Y todos bailando, yo-ho-ho, yo-ho-ho Oscar Mix B-B-J ¡Baila, baila! ¡Baila, baila!